Esta canción se va dedicada a todo nuestro amor que nos queda bien poco, a Longueira para que siga habiendo cosas que le digan para donde va el camino del país. Y saben que hoy sería demasiado feliz que el güem llegara a ganar, porque sería demostrarnos que vivimos en un país de imbéciles. Que ya estamos muy cagados en la cabeza y que cualquier buena campaña hecha por una empresa de publicidad puede poner arriba a un saco huevo como ese, ya que ya lo hicieron con Piñera Culiao. Así que, dame un beso. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!